Como jugador fue uno de los protagonistas de la eclosión del deportivo entre los grandes del fútbol español. Es recordado por fallar un penalti en el último minuto de la última jornada de la temporada 1993-94, que hubiese permitido a Club Gallego conquistar su primera liga. Ganó una Copa del Rey con el Depor antes de fichar por el Valencia, donde conquistó un campeonato en el año 2002. Como entrenador vive su segunda campaña al frente del Valladolid. En España anteriormente ya dirigió el Hércules de Alicante. Miroslav Jukic es el protagonista de la semana de nuestro test. Tres adjetivos que definan a Jukic. Prefiero que otros. Otros me definen, pero intento ser una persona normal, humilde y trabajador, por ejemplo. ¿Bebida favorita? Bebida. Agua. ¿Tu música favorita? Cualquiera que me relaje, porque en esos momentos de estrés, alguna, alguna relajante. ¿Una ciudad para vivir? Valencia. ¿Comida favorita? Bueno, paella. ¿El jugador más alto de su equipo? Será Manucho, supongo. ¿El jugador más bajito? Será Sisi. ¿El más bromista? El bromista, Dani, portero. ¿Mar o montaña? Aterrar un poco, ¿no? A veces jugando un poco de mar, a veces jugando un poco de montaña, un poco de todo. ¿Tiene alguna superstición antes de los partidos? No, la verdad que ni como jugador ni como entrenador no soy supersticioso. Creo en mi gente, como jugador creía en mí mismo. Ahora creo en mis jugadores, no en mí mismo, sino en mis jugadores y realmente que no tengo superstición. Por favor, como jugador? uuuucang, chau. Mejon Adams. Mejor para la niña. No, mejor. Mejor para la humilde.